Un entrañable actor del Chavo del Ocho vuelve a la pantalla chica. Uno de los artistas que hizo reír a grandes y chicos en el programa creado por Roberto Gómez Bolaños participará en la nueva temporada de Vecinos. Si te interesa saber más acerca de esta noticia, te invito a que veas todo el video. Sin decir más, empecemos. Fue Roberto Gómez Bolaños quien tuvo la brillante idea de crear el Chavo del Ocho, el programa de televisión mexicano con más éxito de todos los tiempos. Quienes participaron en él se ganaron el corazón de miles, pero de miles de personas en todo el mundo. Y no hay quien que no lo recuerde con mucho cariño. Si bien en la actualidad no existen ciclos de TV con humor blanco como el que él ideó, existe otro tipo que también hace estallar de risas a los espectadores. Tal es el caso de Vecinos, el programa mexicano creado por Eugenio Derbez que comenzó a transmitirse en el 2005 y que es todo un éxito. Este año estrena su temporada número 11 y viene cargada de muchas sorpresas. Una de ellas es que se suma a las entregas uno de los entrañables actores de la serie de Chespirito. Fue el periodista Juan José Origuel quien reveló la primicia al aire en su columna Vida y Milagros. Con este nuevo inquilino, esta producción de Elías Solorio confirma que su décima primera entrega se estrena el próximo domingo 13 de junio en el espacio Domingo de Sofá por las estrellas y entre las novedades está la participación del actor Edgar Vivar. El hombre que le dio vida a Ñoño y al señor Barriga se hará presente en esta nueva entrega del programa mexicano que ya fue grabado semanas antes en el foro 15 de Televisa San Ángel. Sin duda causará un poco de nostalgia ver este actor en la pantalla chica, pero muchos todavía estamos pendientes. Si volverá o no volverá Chavo del 8 a la televisión, seguiremos en guardia pendiente de todas las noticias. Así que suscríbete al canal y comparte el video para que más sepan de esta noticia. Somos SnoopPlay, hasta la próxima.